Jajajaja 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 Jajajajaja ¿Que tal? ¿Alguna vez se han preguntado que tan grandes podemos hacer los esquejes de Corona de Cristo? Pues ahorita vamos a tener la respuesta con este experimento Los mas grandes que yo he hecho como pueden ver ahí en unos videos anteriores anteriores han sido de 30 a 35 centímetros en esta ocasión tengo uno de hasta 65 centímetros que es este primero y aparte tiene brotes tiene uno dos tres cuatro cinco seis brotes nuevos que la van a hacer verse muy bonita si es que logra pegarnos esto salió a colación de que no podía transportar en el carro la planta tuve que cortarla medía más de unos 70 un 80 algo así media la planta y pues evidentemente me me ha resultado difícil ambos ahí sale atrás por ahí es esa no la puede transportar y la tuve que cortar al momento los tengo que sembrar ya hoy porque ya tienen 10 12 días y uno de incluso ya perdió todas sus hojas y no quiero que se me sequen entonces vamos a sembrar los ya no voy a perder el tiempo en eso parece están los demás vídeos sólo para que le demos seguimiento a ver qué tan grandes podemos hacer nosotros los esquejes que como digo técnicamente ya serán estacas verdad ya no serían esquejes pero bueno para el fin es el mismo lograr que echen raíces y vamos a intentarlo nada más rápido vemos este mide 65 65 66 centímetros este mide 63 y este mide 61 entonces bueno pues vamos a ver si con el paso del tiempo ahora que venga la primavera a mediados de primavera si logramos hacer que echen raíces y recuerden siempre pues de mantenerlos fuera de las corrientes de aire fuera del sol directo húmedos pero no encharcados y que no se muevan es sumamente importante pues ya no voy a perder el tiempo enseñándoles bueno lo dejo en cámara rápida de como los siembro y terminamos con el vídeo pues listo ya sembrados regados y todo lo demás ya están listos nada más hay que buscar bien donde podemos dejar este donde los puedo proteger del viento les tuve que poner ahorita una capa de grava encima para que compacte más y y aparte de que compacte detenga un poco más el esqueje porque según ya no iba a haber ventarrones y ya ven que ese clima el pronóstico del tiempo nunca funciona pero bueno ahorita lo que haré es buscarles un lugar donde les de todavía menos este menos el viento porque eso es lo que si nos pone en peligro los esquejes y pues nada es todo recuerden lo de siempre que no se muevan para nada fuera de corrientes de aire no de sol directo mucho mucha luz pero sin sol directo y nos garantiza el éxito y bueno pues ya ya que peguen ya subir el vídeo con la actualización y veremos si podemos hacer miren ahí está el viento el viento este ya haremos la actualización y veremos si pueden pegar estas estacas de corona de cristo con estos tamaños y próximamente si pega todo sale bien voy a hacer una de un metro de altura que ya tengo ahí en la mira bueno pues es todo y espero de algo le sirva hasta luego no 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 no